Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron, Este hombre blasfema. Jesús leyendo sus pensamientos les dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa. Esta palabra del Señor, esta lectura, Mateo, estamos aquí en el capítulo 9. Tenemos una seguidilla, ¿verdad? Nosotros aquí de milagros que realiza el Señor. Y aquí le tenemos a un paralítico. Ya sabemos lo que significa el estar paralizado. Estamos paralizados en lo nuestro. Estamos encerrados en lo nuestro. Ahora, como siempre, nuestra introducción es tan linda, ¿verdad? Como le presenta a Jesús. Un Jesús primero que sube a la barca. Siempre un Jesús que sube a la barca. Jesús que sube a la barca. La barca representa la iglesia. La iglesia significa comunidad. Comunidad que decía Tihuasú. El pedazo dice... Valores, principios que nos ayuden a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Y ahora nos presentan a un paralítico, es decir, que dentro de la comunidad ya yujuta que a tu etéa lleva, la ando cuese y ando yapose y en el sentido de hacer algo lindo, hacer algo positivo por los demás, por la comunidad. Hay otro elemento que ahora introduce el evangelista al ver la fe de estos hombres. Entonces, aquí el paralítico no habla, el paralítico está directamente enfermo, ya se ha quedado en esa situación, ya te diga tu veima, no se mueve y mueve y upe uina. Esto nos hace pensar, yo suelo pensar, hay muchos, ¿verdad?, que han entrado en la droga, que han entrado en los vicios, que han entrado en situaciones, queridos amigos, de esos vicios que ya no pueden salir, ya humanamente no pueden salir. Entonces, ¿quién es el que les va a ayudar verdaderamente? Es la comunidad. Y es aquí, queridos hermanos, donde nosotros tenemos que subrayar, acentuar, mirar y comprometernos. Porque nosotros somos responsables para que nuestra comunidad pueda volver a curarse, a sanarse. Yo recuerdo, y ustedes recuerdan mejor que yo, durante el tiempo del COVID. Al comienzo, andábamos todos sin tapabocas. Y por una vez, nos pillábamos, todos tienen que usar tapabocas. Andáis por ahí, queríamos mover tapabocas o lo que sea. Y cuando alguien te veía, o lo que sea, si vos estabas sin tapabocas, nambre, el grito al cielo, nambre, este que no usa tapabocas, este que no hace, este, este, va, va. Bueno. Más o menos, y ponamos. Oña responsabilizada, ¿verdad? De la comunidad. Oña responsabilizada. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser responsables que la comunidad esté a salvo. Muy bien. Ya llevo PT. Está bien, está bien. Bueno, pero asimismo, como hacíamos en ese tiempo, ahora hay algo mucho más importante, ¿verdad? Aquí hay muchas personas que están paralíticas, que están enfermas. ¿Quiénes son los responsables? Y somos nosotros. Ahora yo quiero saber si así como gritamos porque no teníamos tapabocas, somos capaces de gritar y de decir, sos un corrupto, estás robando al pueblo, estás robando a la educación, estás robando a MOPC, estás robando no sé a quién, ¿verdad? O estamos en la corrupción. Y porque estamos, ¿verdad?, preocupados, preocupados por la comunidad. Eso es lo que dice aquí Jesús, porque dice que cuando le presentan a este paralítico, Jesús lo primero que mira dice, al ver la fe de estos hombres, al ver la fe de esta comunidad, entonces ahí Jesús reacciona y dice, dice al paralítico, ten confianza, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque Jesús sabe que es la comunidad la que le va a ayudar después y le va a acompañar en este camino de conversión. Ciertamente que como en todo grupo humano, hoy mantena hoy la hicimos, hoy mantena hoy que no está de acuerdo, hoy mantena hoy, ¿verdad? Porque, y bueno, está tocando también sus intereses, ¿verdad? Entonces nos peleamos, o mejor dicho, ellos hacen que la situación se ponga caótica, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquí estos quieren crear caos. Jesús le dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y camina. Pero para que ustedes se den cuenta, o sea, aquí ya se muestra el poder y la victoria del bien, queridos hermanos. Tenemos que hacer, tenemos que buscar, tenemos que luchar. Como todo profeta, hay que denunciar todo lo que está mal. Y entonces, procurar insistir a tiempo y a destiempo, hijaiza San Pablo, pero siempre de acuerdo a los valores y los principios de Dios. Que así sea. Que así sea.